contame que pasa en tu vida que te puede ayudar yo estuve por mucho tiempo en fornicación con el que es actualmente mi esposo para la gloria de Dios que nos casamos el 15 de noviembre pero el 18 de marzo de este año del 2018 yo recibí el bautismo en lenguas este era nueva creyente muchos no creyeron lo dudaron incluso me reprendieron para mi era algo extraño yo tenía miedo obviamente me asusté porque no entendía lo que me estaba pasando porque yo no nací en el evangelio este mis padres creían en brujería todas esas cosas y estábamos en un culto en la congregación en alabanzas en plena alabanza y mientras estábamos en alabanza se acercó una hermana de la iglesia y me dijo que este el Espíritu Santo de Dios le dijo que me iba a bautizar en lenguas pero yo la escuché había escuchado eso no sabía lo que significaba ella comenzó a orar por mí y otra hermana de la iglesia y yo sentí como algo caliente caliente mis rodillas se debilitaron y yo perdí las fuerzas y me incliné comencé a sudar muchísimo 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 y sentía calor 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 y después mi boca comenzó a hablar no entendía lo que me pasaba este comencé comencé a hablar en lenguas muchos me reprendieron muchos incluso pastores me reprendieron porque yo estuve así por tres días día y noche y no pude quedarme a dormir en mi casa yo salí del culto ese día llegué a mi casa y no pude hablar con mi esposo no lograba hablar en español ni en italiano entonces yo me quedaba cuando me taughtí sobre el Espíritu Santo según su y eso el 18 de marzo del 2018 bueno mira Andreina a mi me interesa mucho saber qué tipo de lenguas que tenés porque no es imposible pero vemos qué tipo de lenguas que tenés porque si vos estuviste en fornicación es muy importante que revisamos que sea de Dios lo que te pasó ¿cierto? claro o que no sea de Dios sí por eso yo tenía la duda incluso tengo videos que me registraron en ese tiempo que puedo enviarles vos pudiste parar de hablar cuando querías parar de hablar al segundo día al segundo día sí porque normalmente si uno no quiere usar el don no lo usa ¿sabes? ah ok si uno no puede dejar de hablar porque es algo está mal decimos así pero pero no vamos a no vamos a juzgarlo todavía antes de verlos ¿no? o sea no te pongas ansiosa ni nada primero lo vemos tranquilo y después vemos qué es o sea no te preocupes no te adelantes la preocupación para decirlo así ¿sí? ok sí a mí yo si tuve si tuve miedo porque yo decía claro cuando me reprendían y yo no no me quedaba callada yo decía ¿pero qué me pasa? ¿por qué? o sea porque no no se sometía si era algo malo yo en mi mente le decía Dios si esto no es de ti ¿por qué? porque no logro pararlo o sea porque no logro controlarme sí ¿quieres saludarle a mi esposa? sí 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 hola 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 bien bien gracias a Dios gloria a Dios que finalmente pudo conocerlo amén ameluya todo gracias al Señor sí el Señor está en todas las cosas así es gloria a Dios yo tengo los videos así como le estaba comentando a tu esposo que me registraron que se los puedo enviar yo también escribí cosas entonces yo obviamente tengo la duda no 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 hace falta por ahora muchas gracias pero yo te voy a hacer un par de preguntas y después me mostras tus lenguas y creo que también seré bueno ahora para vos no sé ¿vos sentiste alguna presión o algo puede ser? sí sí porque este yo igual yo antes yo antes de eso yo tuve una liberación dos días antes tuve una liberación antes eso fue un jueves con una hermana por teléfono y el domingo fue que recibí el bautismo en lenguas el bautismo del Espíritu Santo sí el bautismo del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo perdón y ah y el don de ok una cosa es el don y la otra el bautismo pero no te preocupes todo ya vamos ah ok ok no entonces el bautismo bueno no sé ahora cuál es el bautismo y cuál es el don perdón el don los dones los da el Espíritu Santo sí ah ok pero para poder tener un don del Espíritu Santo primero tienes que estar bautizada por el Espíritu Santo a veces cuando la persona está bautizada por el Espíritu Santo pues en realidad bautizada por Jesús en el Espíritu Santo y a veces la persona renace en el Espíritu y recibe al mismo tiempo capaz don de lenguas o otro don o varios dones dependiente de lo que quiere hacer Dios y muchas veces también depende a un cierto grado de la pureza del corazón cuando es más puro el corazón hay una tendencia me parece a mí que le da más dones sí ok pero es 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 bautismo de agua y bautismo del Espíritu Santo y después los dones como Dios lo quiere dar ok no yo no he sido bautizada por las aguas de hecho cuando eso pasó yo tenía solamente tres meses asistiendo a la iglesia congregándome no estaba bautizada en agua no no estoy no estoy no estás bautizada en agua no bueno eso es muy importante ¿sabes? sí sí yo ¿por qué no estás bautizada en agua entrena? porque bueno yo era católica hasta los 30 años de edad y con lo que yo creía me habían bautizado de bebé cuando comencé a asistir a la iglesia después de lo que pasó el 18 de marzo yo sentía que primero tenía que estar casada que estar bien delante de Dios para poder bautizarme porque me parecía como que burlarme de él bueno eso es lo que yo pensaba particularmente ¿no? que me parecía si me parecía burlarme de él seguir en fornicación y bautizarme entonces yo dije quiero hacer todo en orden si es la voluntad de Dios casarme y después de casarme bautizarme en agua está bien me parece bien me parece bien solamente que cuando vos ya te arrepentís y vos le decís a Dios mira yo salgo de la fornicación me arrepiento no hay más relación ni nada con mi con el hombre que me voy a casar o sea vamos a mantenernos como una pareja comprometida no sé cómo se dice ¿no? sí como una pareja comprometida hasta que nos casamos ya en este momento cuando la persona hace eso comienza de iniciar los trámites para hacer el casamiento y se arrepentió con eso yo ya tengo la bauta de Dios de bautizarlo o sea ya en el mismo momento en el mismo día ya lo voy a bautizar ¿se entiende? ¿sabes? o sea no está mal no está mal como lo estás haciendo porque lo estás haciendo por un temor a Dios y eso seguramente el Señor lo sabe así que me parece bien al revés no sería bueno pero como lo hiciste bien solamente que uno se podría ahorrar mucho tiempo porque de momento no sé viene alguien que está en pecado de homosexualidad y está en su pareja y todo y viene que se arrepiente entrega su vida si es genuino el arrepentimiento yo le bautizo el mismo día o en el agua ¿me entiendes? claro si el arrepentimiento es genuino si no no lo puedo hacer porque no sé si es cierto pero si tengo que crearlo lo voy a bautizar ¿sí? así que bueno entonces ahora ya estás casada no hay no debería pasar ni un día más sin que estés bautizada en agua en realidad ahora te hago otra pregunta ¿sí? sí vos buscar un hombre que crea en Jesús exigirle que te bautice en el agua eso es mi recomendación ok si la persona que vos le preguntás no sé quién es no me importa tanto si esa persona no te quiere bautizar o te lo quiere demorar y vos decís verdad yo creo en Jesús y no estoy en pecado me arrepentí de todo necesito que me bautices decime si lo vas a hacer o no yo recomiendo realmente a la gente de ser bastante determinado en su bautismo o sea que nadie te lo demora si alguien dice tienes que hacer una licencia de conducir de bautismo en tres meses tenemos turno o necesitamos juntar 20 personas o lo que sea olvidado no necesitas nada lo único que necesitas es creer en Jesús entregar tu vida cambiar estar dispuesto de cambiar tu vida y arrepentirte de tus pecados si vos crees que eres el Hijo de Dios resucitó a la vida eterna y él es tu rey punto vos tienes que estar bautizada ¿sí? amén sí ahora salvo que hay un pecado que es tan que es tan que es un pecado voluntario que te impide que recibas el bautismo y ahora vienen un par de preguntas ok comunicación ya está lo tildamos porque ya están casados sí pero te doy un par de otras de otras palabras que capaz te ayuden es importante que no hagan cosas raras en lo que es la parte sensual que no haya sexual que no usen anticonceptivos esos dispositivos que usan las mujeres para que no se quieran embarazadas que no usen la pastilla para hacer los abortos adelantados bueno los preservativos y millones de otras cosas y pastillas y cremas hay como mil artículos creo y es importante lo nombro porque muchas veces no hay conciencia sobre lo que estoy diciendo y que no que no andan en esas cosas que es importante que si vos tenés relaciones con tu pareja con tu marido que Dios es el que determina si manda un alma o no que nosotros no somos lo que lo decidimos si nosotros no queremos tener si nosotros sentimos que no estamos en condición o que económicamente que se yo si nosotros tenemos dudas que tenemos que arreglar en nuestra oración tenemos que arreglar esas dudas en la oración primero antes de de seguir para decirlo así se entiende por eso también la Biblia dice que a veces que uno no se niega al otro que el hombre no se niega a la mujer y la mujer ni al hombre salvo cuando los dos en mutuo acuerdo se toman su tiempo para orar y ayunar y hablar con Dios cierto pero si eso no es el caso Dios quiere que las personas se muestran el amor cuando tienen su intimidad o sea no está nada malo mientras que el centro de eso es el amor de Dios y no el placer del cuerpo se entiende ok y eso también incluye que las personas que no andan en prácticas raras o sea que no hagan cosas que no son santas en la cama para decirlo así si ok a nosotros como matrimonio a mí me dio el señor mucha revelación en que el señor quiere que que el contacto con tu esposa es como cara a cara en ese sentido o sea como que vos vos ves a tu esposa en ese sentido no es que no se trata el señor no quiere que sea una cosa carnal sino que la carne expresa lo que es un amor verdadero aprobado por Dios y no es otra cosa no sé si creo que ahora entiendo lo que estás diciendo sí sí simplemente tiene que ser santo en todo aspecto la forma de encontrarse y que no sea algo que es carnal o que es algo de no sé sí no entiendo lo que estás diciendo entonces he estado pecado en pecado también por esto porque no no lo sabía y anticonceptivos estuve tomando hasta hace 15 días 20 días más o menos bueno 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 entonces ya tenés varias cosas para ver tienes que revisar esto tienes que revisar esto con tu marido es importante que las mujeres estén firmes en ese sentido que ustedes tienen que ser obedientes a sus maridos siempre y cuando lo que los maridos quieren está en acuerdo con lo que Dios quiere si tu marido dice matar al bebé o usar anticonceptivos que Dios no quiere que lo hagamos no tienen que hacerle caso al marido contra de la voluntad de Dios cierto ahora si tu marido le pide algo que está bien y que es dentro de lo que Dios quiere más vale que es importante ayudarle en lo que necesita para llevar todo para adelante no claro si si así que bueno lo que yo te yo te ofrezco puedo ahora un momento para vos para liberación para ver que hace el Señor y vemos si pasa algo o no y después nos mostras tus lenguas y vemos donde estás espiritualmente parado ¿te parece bien? ok ok está bien muy bien bueno confía en Jesús no te preocupes hay una solución para todo mientras que estamos respirando obviamente tenemos que respirarle y abrir nuestros oídos y volver al amor verdadero y olvidarnos de las cosas van hasta el mundo nada más amén muy bien Espíritu Santo te pido por favor te invito que vengas en este momento en el nombre de Jesús llenarle ahora a Andrina llenarle ahora con tu presencia dale convicción dale convicción sobre todo que no es santo en su vida ayúdale para que ella puede caminar en tu vida y ella puede caminar en santidad te pido por favor que en este momento que le sanes que le des la conciencia afilada para que ella tenga convicción sobre todo que no está bien para que ella pueda pasarse en su corazón en este momento para que ella pueda tomar conciencia de lo que lo que es pecado y lo que es justicia para que ella sea preparado preparada para este bautismo del agua para que se puede lavar de sus errores para que puede comenzar de cero una nueva vida una vida sin lluvio pesado una vida sin oposición una vida de poder y de plenitud y de libertad en un espíritu en tu espíritu en el nombre de Jesús Padre le pido en este momento por sanación para ella le pido por liberación para ella espérame un segundito si Padre Celestial no tienes que orar ahora ¿sabes? simplemente recibir la oración no pasa nada relajarte confiar en Jesús y recibir la oración eso es como el teléfono cuando uno habla el otro escucha y cuando vos oras por mí yo te escucho a ti ¿vale? ok bueno bueno Señor Jesús te pido en este momento que envíes una espada desde tu boca cualquier espíritu inmundo que no tiene derecho de estar en este cuerpo y vos se lo quieres quitar por gracia arriba y fuera en el nombre de Jesús ahora fuego desde arriba para abajo en el nombre de Jesús brujaría te quebro en el nombre de Jesús fuera de la boca salí salí brujaría salí estás expuesto por el fuego del Espíritu Santo cortalo en pedazos Espíritu Santo vení vení Espíritu Santo te invitamos quémala quémala salí brujaría fuera de esta sangre fuera de esta sangre brujaría fuera de la boca fuera de la boca brujaría fuego fuera de la boca destruye en el nombre de Jesús y aparto del reino enemigo en el nombre de Jesús quítala quítala y suelta destruye el altar de brujaría en el nombre de Jesús en este momento Espíritu Santo poner tu martillo sobre este altar y destruirlo en este pedazos urrushia hambre astar cuja fuera brujaría salí por la boca vamos en la raza urrush era la cruz íncubos salí en el nombre de Jesús separo divorcio todos los maridos espirituales que ellos tienen por sueños sueños imaginaciones fantasías en el nombre de Jesús la aparto la aparto la divorcio todos esos espíritus íncubos salí salí suéltala fuera de la boca salí fuera de la boca fuego en los ojos fuego en los ojos fuera fuera salgan fuego fuego del espíritu queman los queman los espíritus queman los espíritus por favor venga espíritu con tu sangre venga espíritu con tu tiene la sangre sucia por los anticonceptivos que está ensuciado tu sangre en el espíritu sabes ok estás dispuesta de hacer eso si si lo haces que no vuelvas más a eso porque si no vas a estar peor que antes si bueno adelante entonces va con Jesús yo te escucho amado padre señor te pido perdón padre santo en el nombre de Jesús por haber usado anticonceptivos padre de la gloria perdóname señor purifica mi sangre señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús amado padre amado creador padre del cielo y de la tierra santo de Israel señor por favor quita todo lo que hay en mí que no te pertenece en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús padre santo limpio mi sangre señor todo padre santo todo en mí todo en mi ser en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amado santo creador padre celestial nosotros abrimos la puerta a ti que vos seas el que decida que alma que envies a nuestra familia a nuestra vida nos entregamos ponemos nuestro cuerpo a tu servicio si vos querés usar nuestro cuerpo para que nosotros tratamos de ser ejemplos en tu nombre sea como madre o sea como padre nos entregamos a ti padre y nos entregamos a tu consejo a tu sabiduría en el nombre de Jesús te pido perdón sacarla de cualquier ignorancia de su vida llevarla toda la verdad espíritu de verdad llena la hora en el nombre de Jesús limpia limpio la sangre de ella en el nombre de Jesús ahora todo demonio que entró por los anticonceptivos fuera de la boca ahora sacia surrumbasejas sacian apartense de este corazón fuego charia surrumbalea doruase de letra quebro la brujería sacia huye brujería ángeles de guerra vayan en el nombre de Jesús y cortan esta brujería cortan la brujería ea ronda de axica para rucosalem embraca turrumbashilas yas arru cusaja fuera de la brujería fuego sobre ti fuego en las manos fuego en las manos santificarla como mujer padre le pido pido padre celestial que la santifique como mujer en tus ojos lávala lávala en el espíritu ella ya decidió bautizarse por agua tomar cuenta por favor señor registrar esto en tus libros por favor que ella se entregó a ti ella quiere pertenecer totalmente a ti le pido por favor que lo tomas como no aprenda esta decisión que ella tomó en el nombre de jesús fuera brujería fuera brujería afriera 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 de la boca fuego fuera de la boca fuego 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 en el nombre de jesús fuego arden demonios arden y apasur en pasaj fuego arriba y fuera de la boca fuego en la panza fuego en la panza fuego en la panza fuego en el estómago arden demonios sufre cajía parro suelta el panza serpientes salgan serpientes fuera de la boca serpientes fuera de la boca fuera de la boca fuera de la boca vamos expande con tu fuego consumirlos consumirlos espíritu santo corto las maldiciones en el nombre de jesús corto las maldiciones transgeneracionales en el nombre de jesús cualquier fornicación que hay en esta familia en el nombre de jesús estar reprendo fuera fornicación fuera fornicación salir a esta boca salir a esta boca no tienes más dicho fuera fuera se casó y no va a volver a ti fuera fuera de la boca fuera de la boca salga 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 por la roca yendo no lo oprimas déjalo saliendo más si lo sentís que se querían fuera de la boca fornicación vamos juega bebe la sangre del cordero salir por la roca salga a la cruz demonio les quito la fuerza el espíritu fuera errando cucharre a su rombelazra derri por la lengua en el nombre de jesús santifico las palabras que habló en su vida cada mala palabra fuera fuera cada mala palabra fuera cada mala palabra fuera fuera demonio cualquier cosa que hice la lengua que no es de Dios fuera 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 ser fuera fuera borrón de jesús fuego fuego sobre la lengua fuego sobre la lengua fuera serpiente arriendo roca que se interesa que el pecado sexual que cometió con su lengua fuera en el nombre de Dios fuera de la un fuego fuego charla boca fuera de la boca errando rosta fuego en la lengua fuego en la lengua fuego en la lengua salgan corten los santos corten los santos corten los santos al abismo al abismo al abismo fuego charla de jesús rumba cel antiene menestra turro casi atacar rinda la fuera de la boca fuera de la boca por la caja así que carnalidad que está en esta lengua salga espíritu salga de la sangre de la sangre salí en el nombre de jesús demonio estás expuesto salga huye 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 fuera de la boca fuera de la boca salí nanimba san terrestra es una delante del dios viviente satire esta boca de esta boca demonio te corta te corta en pedazos tuve tuve santidad en esta lengua santidad fuera de la boca fuera de la boca demonio de sexo salí de hecho hombre de hecho fuego 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 aquí serpiente tu razas pierda en basurro quea basurro hazle panan naru pan de letra arroja lléa puérate la boca puérate la boca salga puérate la boca salí en temperatura arroja lemba raturro lléa puérate la boca vamos los corto 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 descanto y descanto arriba y fuera arriba y fuera quémalo espíritu quémalo 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 urba sajama desha puérate cuérate cortenlo con espada la sangre cerre terresta terresta chican por rosen chican por rosen puérate la boca puérate la boca puérate la boca dale 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 anda andate a la vista a la vista en el nombre de jesús fuego sobre esta ley pongo fuego sobre esta ley y a chame en nombre y azar fuera de la boca corto los lazos corto los lazos corto los lazos fuera 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 eso se está defendiendo en su corazón se está apartando bien apartando en el nombre de jesús nos apartamos todo que no es el amor puro del señor nos apartamos de toda carnalidad y placer nos apartamos no volvemos nunca más nunca más volvemos a la carnalidad en el nombre de jesús la lengua bebe la sangre del cordero bebe la sangre del cordero nunca más eso es todo es el fin fin para esta vida no vuelvo nunca más jesús no vuelvo nunca más a hacer estas cosas le sigo a vos hasta el fin hasta la muerte no vuelvo más al placer de la carne no vuelvo fuera de la boca fuera de la boca salí espíritu suéltala 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 a fuerte ángel a fuerte a donde reacción fuera 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 bebe la sangre bebe la sangre mira jesús demonio mira jesucristo en el espíritu míralo mira jesús y su gloria es una una acción cortanlos cortan estos demonios y serpientes fuera donde quiere jesús que te vayas demonio donde quiere él que te vayas donde serpiente donde quiere que te vayas al mar mar manda al mar en nombre de jesús anda salí en el nombre de jesús salí espíritu marítimo salí salí fuera de loco salí andate tortura sobre ti tortura sobre ti salí con todo andate fuego sobre ti fuego 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 quemalo quemalo hasta que se vaya quemalo hasta que se vaya quemalo por favor y a harry embarroso he hecho en el nombre de jesús de este cuerpo he hecho en el nombre de jesús salí y taquil amarró a jarras nimras urrushaham espadas espadas en el caliente espadas del espíritu corta los espíritus ángeles ya los ángeles del cintor cortan los ángeles que arreglanos de jesús sin misericordia sin misericordia para estos demonios andan al mar urrushaham balifra fuera de la boca fuera de la boca salgan arriba y fuera cuando toman fuego en su garganta sanifico su garganta en el nombre de jesús fuego 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 esra karro kushia tander etram saga salgan demonio de masturbación en esta sangre en esta familia salí sí demonio de masturbación salí fuera fuera de la boca fuerte 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 karro shakam el sato de de salí de la sangre salí de la sangre picos o su ángeles como mujer santifico sus órganos como mujer en el nombre de jesús salí demonio salí me prendo en el nombre de jesús en este salí que serbiente espera que te quito todo el poder de esta carne salí toda masturbación para tarro foshe la marrón de la afra de la de la de la de la por los venenos fuera del estómago ahora ángeles del señor esto levanta estos estos venenos que están en su estómago arriba y fuera arriba y fuera fuera de la sangre arriba y fuera fuera de la boca fuera de la boca fuera de la boca todos los líquidos que no son del señor todos los venenos fuera de la boca ahora todo lo que está en su sangre no tiene que estar ahí en el nombre de Jesús balanceo arriba y fuera del estómago arriba y fuera del estómago por la gloria de Jesús Cristo fuerza 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 con poder con fuego arria para el Padre Celestial manda tu espíritu de poder manda tu espíritu de poder en el nombre de Jesús levanta todo en este lugar cubrirlo con tu luz Padre abro el tercio cielo en el nombre de Jesús una columna de luz sobre Jesús fuera venenos arriba y fuera del estómago plechos de fuego plechos de fuego en el estómago fuera de la boca vayan venenos vayan venenos fuera de la boca 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 Arre, vamos, ahí está, burro, ya, fuera, fuera, fuera veneno, fuera veneno, fuera veneno, fuera veneno, fuera veneno, fuera veneno, arre, azurro, ya, fuego, fuego, limpiarla con fuego, limpiarla con fuego, quemarlo todo a cenizas, en nombre de Jesús, Espíritu Santo, quémalos, fuera, fuera, fuera del estómago, sin descanso, marrúa, rá, rú, zapá, mela, marrúa, rú, shakam, fué, más, fuera de la boca, fuera de la boca, arre, tela, marracho, fuera, para masturbación, rú, shakam, barri, shakam, para masturbación, salí, arre, rasen, baratran, fuera de la boca, fuera de la boca, fantasías, fantasías que no son de Dios, fantasías carnales, fuera, borra, shikam, de leja, anhelos, anhelos de emociones canales, lujuria, salí de este cuerpo, salí de lujuria, salí de lujuria, fuera de la boca, serpiente, fuera de la boca, serpiente, fuego, fuego, salí, etra, parroca, salí, vamos, fuera de la boca, todos los venenos, arriba y fuera, vamos, en el nombre de Jesús, con fuerza, pido Padre, con fuerza, pido Padre, por ella, que le permita, por tu misericordia, por tu misericordia, sacarse de todo, por favor, Padre, limpiarla, limpiarla, lavarla, corto las ataduras con los otros hombres que estuvieron antes en su pasado, fuera, corto las ataduras, fuera, quito el poder, cortamos, cortamos, con todas las personas que he hecho de tu vida, corto las ataduras, corto las ataduras, en el nombre de Jesús, con el Espíritu, con espadas, tierra, paz, salgan serpientes, fuera de la boca, flechas de fuego en el estómago, 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 fuego, llénala, llénala, Padre, llénala la boca con la sangre de Cristo, llénala, a fuerza, beban demonios, beban demonios, beban, beban, beban la sangre, beban la sangre del Cordero, sufren, arruza, sea, nembra, ruja, vayan a donde Jesús quiere que vayan, vayan, es hecho, tortura, tortura, demonios, donde quiere el señor que te vayas, donde quiere el señor que te vayas, a tu mamá, reprendo en el nombre de Jesús, cuál es tu nombre demonios, Nalacam Nalacam salí en el nombre de Jesús te reprendo salí a la vista salí Nalacam tu cashea aromba dar un parás llorá en el nombre de Jesús llorá en el nombre de Jesús llorá en el nombre de Jesús salga por la vista llorá de la gusta a risa a risándome en su misión salí en el nombre de Jesús salí salí de la boca ahora salí, andate tortura sobre ti más tortura más tortura, más tortura siete veces peor siete veces peor, salí por la boca siete veces peor el Espíritu del Señor salí en mi vera cubo casado ¿Quién está ahí? levantalo Espíritu Santo levantalo Espíritu Santo digamos en vos envía espadas de tu boca envía espadas de tu boca serpiente, ¿Quién sos? siente, ¿Cuál es tu nombre? contestar ahora en el nombre de Jesús ahora salí cancelo tu misión salí fuera fuera de la boca en el nombre de Jesús salí demonio bebe la sangre y salga fuera de la boca gloria a Jesús gloria a Jesús bebe la sangre cantelo la misión tuya fuera andándalas de tortura cartela arriba arriba el fuego sobre ti te quemo desde arriba para abajo te quemo con el fuego del Espíritu Santo Espíritu Santo toma tus espadas y cortalo en pedazos cortalos en pedazos Espíritu Santo por la gloria del Padre por la gloria del Hijo y por la gloria del Espíritu Santo fuera 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 libertad para ella libertad Espíritu de Dios llená todo el vacío ahora con tu luz dale fuerza llená el vacío con tu luz ahora fuerte dale fe dale fe y determinación que ella va a tener la victoria en Jesús eso es el pienso de la liberación y de la definición de vos dale la esperanza llená la esperanza que esto es el comienzo el comienzo de una nueva vida en tu risco esto es el comienzo el comienzo antes comenzamos para ti fuera de modos salgan toda tristeza salgan en el nombre de Dios toda tristeza que está en tu corazón salí ahora en el nombre de Jesús salí ahora tristeza tristeza no te queremos tener más nos apartamos de tu corazón está reservado no está libre para vos tristeza cualquier desprecio que está en ella fuera en el nombre de Jesús cualquier falta de autoestima que está en vos de hecho en el nombre de Jesús te tienes que ir porque su valor está en la cruz ella encuentra su valor en la cruz donde Jesús dejó su vida para ella todas esas mentiras que el diablo te puso en la cabeza que vos no valgas que no son ciertas que sos una piedra preciosa como cada alma para el Señor frustraciones fuera en el nombre de Jesús todas las frustraciones escondidas levantarlos ahora en tu corazón y dejarles que se vayan de ti frustraciones escondidas los hechos en el nombre de Jesús salgan de este corazón salgan de este corazón ahora fuera en el nombre de Jesús fuera fuera en el nombre de Jesús salí frustración ella no te pertenece más nos apartamos nuestro corazón de vos no queremos tenerte más frustración andate andate ¿cómo? salí frustración salí de mí salí de mi vida me aparto de ti me divorcio de ti frustración andate y no vuelvas nunca más no vuelvas nunca más que no vuelvas nunca más frustración salí fuera de la boca fuera de la boca fuera de la boca frustración fuera de la boca frustración ahora fuera fuego sobre la cabeza en el nombre de Jesús todos los pensamientos de frustración salgan de la mente ahora fuera de la boca salí apartate suéltala 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 fuera de la boca ahora fuera ahora estíralo estíralo ángeles del Señor arries rumbalé a tu cuba sena el extra sanación en el nombre de Jesús quito cualquier de su corazón fuera excepciones ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? decepciones en el nombre de Jesús tú te sentiste decepcionado por alguien que pensaste que te ama más que era cierto al final que no te amó como vos pensaste decepciones fuera en el nombre de Jesús no tengas expectativas en el hombre maldito el hombre que confía en el hombre dice la palabra decepciones fuera en el nombre de Jesús los cortos con la espada de la palabra de Dios salgan este corazón salgan este corazón fuera de la boca fuera de la boca demonios jaja narasi fuera de la boca con fuerza vamos dale libertad padre por favor serpientes salgan de esta lengua vamos fuera serpientes hacer espacio hacer espacio señor hacer espacio hagan recto el camino para el señor en el nombre de Jesús hagan recto tus caminos hagan recto tus caminos fuera serpiente fuera serpiente ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? murmuración murmuración en el nombre de Jesús nos arrepentimos de ti apartate en tu corazón Andreina apartate en tu corazón de la murmuración y no vuelvas a la murmuración fuera murmuración salí de la lengua salí de la lengua murmuración fuera fuera con violencia takashe takashe urruase fuera fuera murmuración de su abominación delante de los ojos del señor salga salga por la gloria de Jesús salga por la gloria de Jesucristo que todo el mundo conozca la verdad sobre vos murmuración de su abominación fuera de la boca fuera de la boca murmuración todas tus palabras que lo quemo uno por uno quemalo todo padre malo todo santos ángeles todas las malas palabras todas las palabras contra las compañeras contra las compañeras de la escuela del estudio en el nombre de Jesús quemo todas esas palabras de murmuración en el espíritu corto los registros borro los registros en el nombre de Jesús y por su sangre perdón padre pido perdón por favor limpiarla ahora en el espíritu liberarla fuera de la murmuración bebe la sangre bebe la sangre murmuración bebe la sangre bebe la sangre bebe 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 la sangre del cordero bebe 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 de la cruz murmuración como estaba ahorrando para las personas que le estaban matando era la murmuración como el señor estaba ahorrando intercediendo para las almas de las personas que le hicieron mal corto con la palabra burro cachéa fuera fuera de la boca fuera de la boca fuera de la boca fuera de la boca fuera fuera por la gloria de Jesús fuera alabado sea por Jesús Cristo alabado sea fuera de la boca fuera de la boca los venenos palabras venenosos palabras venenosas fuera cada palabra que nos salga de los cada palabra que no es de Dios fuera del corazón fuera del corazón fuera del corazón como dice la palabra lo que tombamos no nos hace mal en el corazón pero lo que sale de la boca del hombre hace mal lo que sale de la boca del hombre le hace mal, lo reconocemos tu palabra y tu sabiduría alabado ser que nos has dado esta sabiduría por medio alabamos tu nombre sacrificados sea tu nombre santo eres Señor, santo eres no nos merecemos lo que estás haciendo en nuestra vida, tan grande sos, fuera salgan abominaciones ahora fuera fuera ya salí demonio, salí, te torturo, siete veces peor, siete veces peor sin descanso, salir de este cuerpo, abominación, abominación, salga, fuera, 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 con violencia, salga de ahí, suéltala, suéltala, porque ella va a ser una sierva, ella va a ser una sierva para el reino de Dios, fuera de la boca, fuera de la boca, todos los venenos por las pastillas, tomó fuera de su sangre, en el nombre de Jesús, todo el demonio de alquimia que entró por estas pastillas, salí por esta boca ahora, alquimia salí, salí, techo, Cristo, fuera, 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 fuera de la boca, limpiala, padre, por favor, limpiala, limpiala, limpiara este contenedor, limpiara este templo, limpiarlo y llenarlo con tu espíritu, llenarlo con tu espíritu, padre, y tu espíritu está bienvenido en este templo, hacemos una limpieza, un barrido, en el nombre de Jesús, ángeles santos del Señor Jesucristo, barren este templo ahora, en el nombre de Jesús, todos los miembros de este cuerpo los santifiquemos en el nombre de Jesucristo, que usamos nuestras manos para ayudar a los pobres, que usamos nuestros ojos para ver tu bondad y para compartir, en el nombre de Jesús, que usamos nuestra boca para predicar el Evangelio, para compartir tu palabra, para compartir nuestro testimonio, para salvar a los almas y ser participantes. Ahora, 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 fuera por la boca, ahora, fuera para la boca, fuego sobre ustedes, serpientes, salgan. Pero, ¿tenemos tiempo para interpretar rápidamente? Bueno, dale. Muchas gracias, Señor Jesús, porque todo lo que, libertad que le diste hoy a Andreina, conserva esta libertad y seas agradecida a Andreina, que es muy grande que hizo el Señor en tu vida ahora. Camina en santidad, corre sobre todas las cosas que estás haciendo, no te metes en nada raro, no importa quién es que te lo pide, ¿sabes? Primero está Jesús y sigue Él y todo lo demás viene después, ¿de acuerdo? Amén. 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 Gracias, Señor Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Grande es tu misericordia sobre nosotros. Gracias. Qué bueno. Me alegro mucho para ti. Alabado, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Tienen tiempo para decirme lo de las lenguas, si provienen de Dios o no? Ahora rápidamente nos muestras antes que te vayas, porque tenemos que ir con el bebé, pero antes que nos vamos nos muestras la lengua, dale. Ok. Ok. Espíritu Santo, poner tu fuego en esta lengua y dale un canal limpio para que ella pueda adorar. Ahora trata de hablar en lenguas. Bueno, sí. Sí, Andreina, yo veo que las lenguas son del Espíritu Santo y te veo en el Espíritu pidiéndole al Señor que limpie tus vestiduras. Te veo en el Espíritu con un vestido y veo como que le mostrás tus faldas al Señor y le decís, Señor, limpiame, 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 ayúdame, Señor, limpiame, porque aparentemente este ha sido tu deseo en tu corazón últimamente, como que te has sentido muy sucia. Entonces el Señor me mostraba que eso es lo que manifestas cuando hablas en lenguas, le estás pidiendo justamente lo que necesitas, que es que te limpie. Así que, bueno, eso, le dijiste al Señor, pero sí, son los del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Lo que ha pasado me parece a mí antes es que como no estabas, como que estabas muy sucia espiritualmente y estabas en pecado y necesitabas liberación, me parece, tengo la impresión en el Espíritu como que tenías las lenguas, pero estaba como interrumpido, digamos, por decirlo de alguna manera, era el uso de las mismas por la suciedad espiritual que tenías, no sé si me sé explicar, por los demonios que tenías, ¿me entiendes? Como que tenías las lenguas del Espíritu Santo, pero como también tenías demonios y estabas en pecado, o sea, como que tomaban dominio sobre eso, ¿me entiendes? Algo así, porque no es normal que alguien no pueda manejar sus lenguas a libre albedrío, a libre voluntad, ¿no? Ok. No vas a quedarse en cada vez, así como que fluyen mucho, así como que te sentís como que no podés parar, pero no es normal que siga por tanto tiempo, digamos. Sí, el primer día fue sin parar, el segundo día ya por momentos yo lograba controlarlo, pero quería casi siempre estar sola porque sentía la necesidad, pero los videos que te quería enviar es porque yo comencé, mis manos comenzaron como a escribir en el suelo, como en tierra, ¿no? O sea, en el piso, y en la congregación donde yo asisto no hay intérpretes, y me llevaron, y ni los pastores, ni los líderes, nadie sabía exactamente qué era lo que yo decía, ellos solamente me escuchaban, pero no entendían nada. Y entonces... Imagínense que sentían que estabas sucia vos, entonces se confundían ellos, porque también veían que estabas sucias, que estaban en pecado, y decían, no puede ser que tenga las lenguas, debe haber pasado eso, más que vos no tenías como control, había algo que estaba mal, entonces dijeron, listo, no soy de Dios, pero aparentemente no es lo que pasó, y sabes que a mí me llegaban pensamientos que yo digo que eran de parte de Dios, y yo lo escribí, todo eso lo escribí, lo escribí, y en un día de una reunión que hubo, el segundo día que hablaba en lenguas, hicieron una reunión donde asistieron todos los ancianos y líderes de la congregación, y me pareció algo muy extraño porque yo hablaba en lenguas, hablé en español, y hablé en italiano, y volví a hablar en lenguas, pero yo no tengo el don de la interpretación, fue solo en ese momento, en esa reunión, que yo hablé en lenguas, en español, en italiano, y volví a hablar en lenguas, y escribí un mensaje que, al menos así yo sentí en ese momento que era para toda la iglesia, un mensaje sobre la venida de Cristo, aunque yo no tuve visiones, yo no vi nada, simplemente me venía a la mente las letras, exacto, las letras, y eso, y eso escribí, después, en la congregación no quisieron decir nada a otras iglesias, por temor a que yo me fuera a vanagloriar, y lo mantuvieron oculto por un mes, después de ese mes, durante ese mes, yo sentía esa necesidad y que ese mensaje a la iglesia lo tenía que saber, yo me he despertado en las noches, y sentía eso, y me imagino que era el Señor que me estaba diciendo que yo tenía que comunicarlo, que me hacía sentir eso, hasta que después, finalmente, se pudo hacer, y se grabó un video en la iglesia, y se publicó en YouTube, y esas hojas las he enviado a muchas congregaciones, a muchos países, de las personas que han escuchado el testimonio, y han preguntado cuál era el mensaje. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios, entonces! ¡Gloria a Dios! Bueno, y después no recibiste más interpretación. No, después yo no volví a recibir más interpretación, yo le he estado pidiendo a Dios que sea su voluntad que me dé el don de interpretación para no solamente mi espíritu, porque yo cada vez que oro en lengua siento después una paz, o sea, siempre que estoy agitada yo comienzo a orar en lengua y después siento una paz, y como que ya estoy tranquila, ¡Gloria a Dios! Pero no comprendo nada, y eso le pedí al Señor que me permita orar con el entendimiento, aunque todavía no ha sucedido. Bueno, pero no importa, te motiva que sigas intentando, porque si lo recibiste una vez, puede ser también que haya pasado algo también con el don de interpretación, como que no ha estado muy activado, puede ser, ¿no?, como que siento algo así. ¿Lo siento, pero tú lo ves? Sí, eso dijo. Ah, pero por eso sí. ¿Puedo terminar? ¿Lo que le dije? Puede haber pasado que tengas el don, pero que esté inactivo, ¿se entiende? Por causa de los pecados que nos contaste antes, por causa de necesitar liberación, que eso como que contamina mucho, te da mucha confusión, te da incredulidad, dudas de todo, y también bloquea, funciona como bloqueos a veces con los dones. Entonces puede haber sucedido eso, me imagino. Así que, bueno, a partir de ahora, cuídate mucho porque te falta santidad, como te dijo mi esposo antes, cuídate mucho con lo que Él oró hoy por vos, en tus debilidades, digamos. Y yo creo, yo pienso que a la medida que obedezcas a Dios en todo ese camino, que Él te quiere más santificada, más entregada a Él, trabaja mucho en la parte de la vanidad también, en tu seguridad personal como mujer, como sentirte valorada con Dios, lee mucho la Biblia sobre esos temas, ¿viste? Y yo creo que en la medida que vayas por ese camino, es como que eso se va a ir reactivando. Ok, ok, porque claro, en esa oportunidad, como te digo, yo hablé en lenguas, hablé en español y en italiano, pero era como que salía en automático, pero yo no pensaba lo que estaba diciendo. O sea, como cuando hablé en lenguas, por eso no sabía si... ¿Cómo? Hablaste en diferentes lenguas, simplemente. Sí, exacto, por eso yo no sé si es que el Señor lo hizo de ese modo, porque ellos no consiguieron un intérprete y ninguno de ellos pudo comprender. No sé si quizás por eso en ese momento el Señor permitió que yo hablara en lenguas, porque lo hacía pausadamente, como que si yo me estudié, como cuando alguien interpreta así, que yo no hablo un idioma y el otro traduce en español, por ejemplo. O sea, hablaste lengua y después lo interpretaste, digamos, en español y en italiano. Sí, eso, lo decía en español y en italiano y volví a las lenguas y volví a... Y ellos obviamente comprendieron, pero pasó solo en esa oportunidad, en esa reunión, porque cuando ellos dudaron y muchos de ellos me reprendieron, cuando llegamos a esa reunión... Pero no, me queda una duda. ¿Ella habló en lenguas porque habló en diferentes tres lenguas? ¿O usó interpretación de lenguas para llevar el español? ¿O simplemente habló en lenguas en español? No, yo no entendí la pregunta, disculpa. La pregunta es si interpretaste lo que oraste en lenguas del Espíritu Santo, si vos lo interpretaste, o si simplemente oraste vos en lenguas españoles y lenguas italianas y así no interpretaste nada. Eso es lo que tengo la duda y no tengo la seguridad de qué fue lo que pasó, porque lo que sí yo recuerdo es que yo hablé en lenguas y no sabía qué era lo que decía en lenguas, pero lo que yo decía en español y en italiano era exactamente igual, porque yo entiendo el italiano y entiendo el español, y cuando yo lo dije en español y en italiano comprendí que era lo mismo. Sí, pero para mí eso no era interpretación de lenguas, sino que vos hablaste en lenguas, en lenguas españolas y en lenguas italianas, y todo a través del Espíritu Santo, sin que vos estés interpretando lo que estás hablando en lenguas. Exacto, no. Sí, sí, sí. Porque también puede ser que uno habla en lenguas y habla chino, o habla después inglés y después habla filipino o qué sé yo. Claro. Y no tiene donde interpretación, simplemente habla en filipino y la gente que habla filipino lo entiende y ni siquiera tiene idea que hablo en filipino. ¿Entiendes? Ok, sí, sí. Entonces, eso puede pasar y ya pasó. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, sé que ya se tienen que ir, que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Gracias, Andreina. Andreina, acordate. Sí. El bautismo del agua es lo más importante ahora. Amén, sí. Y que ores mucho en lenguas y que no peques, esas tres cosas. No pecar, usar mucho las lenguas todo el tiempo cuando puedas, y llegar al agua mañana. Sería muy bien para hacerlo. Amén. ¿Vale? Amén, gracias. Está bien, que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Igualmente. Amén, gracias. Después contás cómo estás, ¿vale? Ok, está bien, gracias. Bendiciones. Bendiciones. Chao. 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 Chao.